Los detalles de los resultados fueron ofrecidos por Máximo Peralta, electo como suplente en las elecciones de la Asociación de Empleados Universitarios de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Mira, la corriente FTU, la Anaisiso González y la corriente académica Roberto Duvergier, la compañera Yolanda Núñez, quien fue candidata a presidir a Sodemos acá, obtuvo 99 votos para un porcentaje de 83%, quien les habla, quien fue candidato a suplente, obtuvimos 88 votos para un 53% del total de los votos. ¿Cómo se desarrolló el proceso? Bueno, muy bien en paz y armonía, a lo contrario en otros tiempos tuvieron muchas tensiones, esta vez tuvo todo tranquilo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!